Música Amigos de Boxano Cali, estamos con Eduardo el Explosivo Pérez Un gran peleador de línea Sandoval que está abriéndose paso, todavía es un prospecto Pero con muchas cualidades en el pugilismo ¿Cómo estás Eduardo? Bien, estamos ansiosos, emocionados por la pelea y bien preparados también Oye, ¿en qué peso vas a pelear? Estaré peleando en Super Mosca, división de Super Mosca ¿A cuántos rounds? Vamos a pelear a 6 rounds ¿Y cómo va tu récord? Platícanos Bien, llevamos 5 ganadas, una pérdida 5 ganadas, pues se dice fácil, pero no cualquiera lo va logrando Así es ¿Cuántos knockouts llevas? Knockouts, llevamos 3 knockouts O sea, además de que a boxeas pegas Sí, de ahí viene el apodo explosivo ¿Quién es tu rival en turno? Eh, mi rival, no recuerdo su nombre, pero lo hemos visto y es un rival duro Duro Y en Super Mosca, ¿ahí te vas a plantear un buen tiempo en esa división? Eh, la idea es esa, mantenernos un tiempo en Super Mosca Y en algún futuro a lo mejor tal vez subirá el peso gallo Pero si no, ahí ya ser historia Sí, quedarnos en Super Mosca es la idea Pues Eduardo, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Noca de Informe Mucho éxito Gracias Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal